Amor, ¿qué estás haciendo aquí? Hola, estaba despertizando que como lluvia noche, pues que ahí saca tiempo, que coman las vacas. Sí, sí, cabal rápido, nace, va. Ahora les cae y nace. Sí, reverdece el monte. Mira a ver qué vas a hacer más tarde hoy. No vas a salir. No sé, pero ya voy a ver. Ahorita lo que voy a hacer es cocinar. Ya, está bien. Este, yo ahorita me voy a ir ya para el trabajo, porque vos sabés, tengo que llegar temprano. ¿Y por qué te vas tan temprano? ¿A qué tan temprano te vas? Lo que pasa es que el trabajo, pues uno entra a las 7. Así que me tengo que ir por lo menos una media hora antes para llegar a tiempo. A las 7 y media entraban antes a trabajar. Pero antes, hoy ya todo ha cambiado. Te vas directamente para el trabajo, ¿verdad? Sí, hombre, ¿y para dónde más crees que voy a ir? ¿No vamos a pasar a otro lado? Mira, es trabajo, traigo dinero a la casa. Así que no es que me voy a ir a otro lado, porque si me hubiera para otro lado no trajería nada. Y hoy te toca el pago, no te vayas a ir para otro lado, así como lo hiciste en el pago anterior. Qué nombre, si voy a ir directo a trabajar y ahí me vengo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No me puedo despedir bien porque ahí empezaste. No, nada. Es que sabes que me da cólera que saber con quién te vas a ver o saber qué. Y que con quien me vaya a ver me paga. Porque que el día trajiste desajustado el dinero. Pues sí, pero yo también tengo que comprarme mis cosas. Pero adelante de mí. No. Como que ahí voy a andar diciéndote, mira me has permitido comprarme un boxer. Así yo puedo comprármelo. Me has traído boxer acá a la casa, fíjate. Es un ejemplo, hombre. Es un ejemplo. Bueno, la verdad lo que yo quiero es que te vayas directo para donde vas. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya me voy. Ahí me tienes almuerzo. Sí, ahí te voy a tener que ser un tiburón asado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, amor, es la verdad y la gente también hace eso. Y a noche que andar. ¿Por qué? Ay, es que soy tu gata. Así yo me voy a dejar de estar agarró. Pero bueno, yo me voy a trabajar porque si no es un mes de tarde. Vamos, no, vamos. Toma un tiempo y está ahí trabajando. no me lo que vaya y se me hizo un poco tarde por unas cosas que tuve que hacer este aquí este es el cerco que vamos a quitar hoy va simón pero entre los dos también abunda porque quiero ir a almazar en la casa de la espajada hasta en la cena y no me gusta y aquí bajan para la fundación lo que pasa que estos árboles no si lo que pasa que a comprar nuestro solar ya lo sólo va a quitar el cerco para dividir y ya tenemos ya un solo pero donde vamos a echar tapiar va a ser a toda la orilla es circular porque estos árboles no sólo quitar el cerco solamente entre los dos rápidos vamos a no es como si pues a mí se me abunda preguntándole si esta león está en la vez con la siente con aire acondicionado estaba flotando decir no es perú entrego el alicante y ya lo voy a sacar y mire pues este cree que avanza usted aquí lo que pasa que me salió una emergencia por ahí con mi mujer ahí hombre tengo que ir a verla ahorita si de eso se trata yo también tengo urgencia con mi mujer pero venimos a trabajar que no no pues si yo sé pero yo le voy a venir a echar la mano otro rato hombre comprenda y como que no de su casa viene y tiene una urgencia pues sí pero es que me acaba de mandar un whatsapp bien ahorita antes que viniera antes que viniera lo vi si no sé pero yo no le creo verdad pero no ay ayúdenme que la mirame aquí ustedes aparte de allá ve sol porque estos dos postes ya piensan que ha hecho algo no y ya voy a venir y no ya voy a venir a donde va a venir rápido para dónde voy a ir a atender esa emergencia no para dónde va pues ahí donde va ahí hombre a ver a no me puede mentir para dónde le digo mira pues que lo que pasa que mira pues lo que pasa que yo le voy a decir sincero porque estamos aquí entre camaradas lo que pasa que yo tengo un amante y necesito ir a ya decía yo este no me la hacen que la mujer que la mujer no la mujer no lo tiene que desesperar mucho nada pues si yo sé pero y usted no le da miedo no le da miedo y que su mujer se entere nombre no 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 se entera no se va a enterar y recibe pero cúbreme y una voy a ir yo unas dos horitas quizás unas dos horas y ya vengo yo se voy a hacer pero está bueno para que vea que hoy es buena hora y que hora es pues a miren las vacas y después de la hora ustedes son las ocho con cinco casas y dos horas suficientes para hacer de todo le voy a dar una instrucción de él ya sabe que primero empieza por aquí se va así y a darle con todo con todo si está bajo eso no va a caer mal va a caer no es que usted va a ir a donde ya estaba pues y la laguna no va a ir solo así pues porque si no va a caer mal sí sí y entonces yo ahorita a la mujer la voy a hacer de todo hermano chula está armando mire váyase no me hagas para mí más no vale ahí vengo otro rato y hombre al ser brother y lo que pasa que le dije al compañero mío de que me hiciera el paro de cubrirme y lo bueno es que sí sí tenemos tiempo mira yo traigo disponible dos horas porque me dijo aquel que una dos horas me iba a cubrir el aire pero en dos horas ya hacemos ya si no hombre si lo más lo mucho cinco minutos mira la última vez cuánto duré ya fueron seis no ya es un minuto más y hoy van a ser siete o diez pero en el día ese minuto te dormiste fue en vano pues prácticamente fue pero es mejor así bueno y bueno tiene que tardar vas a aprovechar las dos horas que tenés sí 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 mira que aquel que fue el cosa eso te iba a preguntar que qué fue lo que le dijiste para poder venir o no pues yo le dije este lo que dijo él más bien yo le dije a él de que iba a ir a tener una cita por ahí con una muchacha y todo y era pícaro que no sé qué y después está dándome consejos de cómo hiciera así que no sé si quieres vamos a ver que hubo un amigo la verdad sí vamos amor quítate eso que esperame aquí lo voy a dejar ya te raí ahí mucho molesta qué calor más cariño viejo 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 no jodan ustedes ay qué pasó pues a qué hora son mire ahí no le digo que hasta lo perdió pues espero no se ha tardado dos horas y menos verdad yo ya quite cabal a él de cerco mire de allá está y mire y usted no viene y no ve yo la verdad que voy a hablar con con el que nos va a pagar y que te ve pucha y que no es viejo no sé así hombre de lo que me di a mí y le le doy uno sus 20 dólares más ahí le doy sus 20 dólares hombre va si pero vaya a ponerse pues porque él ya va a venir bien bien ahorita voy a seguir trabajando yo el visito le agradezco me dice que te digo no iban a venir a la hora de almuerzo como las dos y media y ahí quedaron tortillas fritas te voy a poder hacer que no me hiciste sopa yo que hasta miraba a la sopa de mora con unos dos huevos duros ahí los huevos duros te los puedo dar después sin el problema está bien vieras que hoy sí en la mañana nombre no no es que al compañero que le ocurre irse a disque a ver con su amante y me deja a mí allí en el chuchado porque me falta prácticamente me dijo dos horas y como a las cuatro horas casi no hombre demasiado va que y bien tú todavía yo le tuve que dar consejos de cómo se hace de uno para ser feliz a la mujer por eso yo a ti te tengo tan feliz mirad ahí se nota esa felicidad al amigo no como para los consejos que le das no pero es el consentir a una mujer yo no estaba aconsejando que tuviera amante porque eso no se permite solo me pongo a pensar ser infiel a mi mujer no 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 y el día que pase eso te vas de la casa si igual igual tú también tú sabes que si tú algún día me falla yo chingada te vas a llevar de la casa siempre no te vas porque tú sabes la verdad sí sí amor pero un poquito de desodorante porque si le al amor como que no es que vengo sudado sí pero tampoco exagere si va si va si va de quién es esto de quién es esto esto no sé amor no sé yo qué te puedo decir si no es tuyo pues te voy a hacer una pregunta si sabes de quién es este reloj no me estás mintiendo si sabes de quién es verdad estás confundiendo todas las cosas mira mira es mejor que me hables con la verdad porque yo lo voy a descubrir estás como ese reloj es el que andaba hoy en la mañana qué pues según más mi compañero y quién más o sea ese mismo nunca que vas a saber si es de él o de alguien más no o sea nunca nunca recordar algo yo nunca uso reloj sólo recordar esto y también recordar que me fallaste nadie te ha fallado nada estás suponiendo solo porque ves un reloj ahí o sea vos qué sabes si vino alguien o no vino mira vos no has estado aquí sabes qué saca tus cositas y te vas por favor ¿cómo que saca tus cositas? no es que saca tus cosas y te vas ¿cómo me voy a ir de mi casa? acuérdate que esta casa todos la hemos construido cuando cuando yo vuelva de donde voy a ir no te quiero hallar aquí no te quiero encontrar aquí no me voy a ir no me voy a ir ajá ajá ese se me olvidó no ve como que se le olvidó esto el reloj venía atrás venga hey viejo yo no sabía que era su mujer en serio se lo juro que no sabía que era su mujer y le creo le creo discúlpenme porque no 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 hay problema viejo no hay problema ¿sabes qué? al final de tanto la que pierdes es ella ¿sabes por qué? porque ella se le va a quedar burlada ¿usted cómo se la va a llevar para su casa? ¿pero no me puedes echarte la casa por mi simple error? sí sí yo tengo ¿te das cuenta? ¿no te das cuenta? ¿ah? no me puedes hacer esto Wilfrot o sea se te ocurre todavía en tu cerebro que yo no te puedo hacer esto ¿me querés hacer más daño o qué? bueno entonces me voy con él ese no tiene ningún problema ¿verdad? eh pues lo que pasa es que tú y yo nada más o sea si éramos para el rato ¿no? porque pues yo tengo mi hogar ¿para el rato? sí pues tú pues eso no me decía cuando estaba ahí mejor mejor váyase sí yo me voy mejor pero rápido váyase vale yo no sabía ¿te das cuenta? no 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 amor amor ya ni te luces decime así saca tus cositas con paciencia llévate todo lo que tú quieras es más si quieres la cama el tele todo eso llévate y la cama sí ni me la vayas a dejar porque no quiero solo imaginarme de pensar lo que pudo pasar ahí con otras personas ni siquiera pasó nada en la cama y dejar de estar hablando tonteras que no me voy a ir ¡lárgate ya! que no me voy a ir si la casa es de los dos que le largues por favor mira yo voy a salir un rato y cuando vuelvas no te quiero encontrar a ti ni nada que mira que te llevas tú tú todito lo tuyo pues no me voy a ir porque todavía no te largas te estoy diciendo muchos años por vivir juntos no me voy a ir 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 no me voy a ir